hola muy buenas soy Javi de JTC y hoy quería enseñarles como montar lo que digamos el voltaje de la batería y todo esto que había enseñado en un anteriores vídeos bueno ya en los anteriores vídeos y para que vean ustedes donde quería yo montarlo para ver cómo quedaba pero estaba dudando y como en el cibis diferente todo eso es para hacerlo pues estaba ahí mirando para ver dónde podía hacerlo vamos a enseñarlo para que vean ustedes cómo montar todo esto en un cibis ya que en otros coches por ejemplo si tiene como para montarlo mejor bueno esto sería el coche para ver dónde podemos montarlo y como pueden ver aquí abajo está el mechero y estaba pensando por ejemplo más adelante quitar el aire acondicionado no estaba pensando con él está mirando por ejemplo pero parece que cabe bien si cabe bien pero si se fijan es mucho más pequeño pero tampoco me gustaría ahí qué pasa que yo todo esto no lo voy a poner sólo voy a poner lo que es el voltaje de la batería y los puertos usb hay una manera que que la visto yo para que no te roban el coche pues pueden poner lo que es el interruptor por puerto usb hace la conexión y no te roban el coche mediante eso hay muchos vídeos de eso a mí no me gusta pero también pueden hacer algo que es como esto tengo un interruptor aquí con un interruptor de esto puedes darle a contacto o no el interruptor yo lo he puesto pero hace tiempo porque tengo los cables aquí que son del amplificador como pueden ver y eso se lleva para los cables del amplificador que es el RCA que envía lo que es lo que es la corriente de cuando se inciendos cuando se paga yo ya he instalado varios equipos de música y he puesto interruptores así o diferentes que son de arriba para abajo y está bueno donde voy a poner esto pues estaba pensando ponerlo por ejemplo lo puedo poner aquí y el de la batería lo puedo poner en otro lado o sea lo puedo poner por ejemplo el de la batería aquí no los tengo estos de aquí también pero no quiero que se vea mucho o sea por eso lo que vamos a hacer es ponerlo más cerca este para quitarlo que son de la batería aquí y el de la batería como es pequeñito y de la batería como es pequeñito pues lo puedo poner abajo y se va a ver igual o sea en la zona de abajo ya que no quiero lo que es romper más este así que vamos a ver como lo hacemos para quitar lo que son estas partes necesitaremos un destornillador aquí arriba tenemos un tornillo aquí un tornillo aquí y después uno aquí que se puede ver y el otro está en este lado son fáciles que quitar ya hemos quitado los tornillos ya hemos quitado los tornillos y esto es fácil de quitar jalamos para los tornillos y lo quitamos como ya tengo los cables puestos por lo que os enseño y ya tenemos aquí tenemos uno que esto lo quitaremos este es el que desea yo este es el que desea yo que va para el amplificador osea vamos a quitarlo de momento lo desconectamos yo que de momento no lo estoy utilizando y no tengo ni el 2kc lo vamos a dejar acá aquí como pueden ver hay un cable aquí y otro aquí eso me parece que es para la centralita para aumentar la centralita bueno aquí tenemos los cables estos este cable lo voy a quitar este también bueno estoy aquí en mi casa después de de estar en el garaje y esto lo estoy grabando un día o dos días después ya que se me hizo tarde y nada aquí tengo todo esto desmontado como lo pueden ver y tengo esta parte aquí eh para desmontar esto de aquí que no me acordé ahora lo pueden ver tengo aquí las piezas que son los del mechero y esto hay que quitar los cables de aquí que lo quité y después tengo esto quitado porque la otra parte que está aquí esta parte de aquí lleva una luz que es esta que ven aquí está fundida con lo que se ve pero esto me da igual porque este cable lo voy a cortar para que no esté sobrando ya que no lo voy a conectar y los que voy a conectar son los del coche solo el más y el menos para sacar lo que es la electricidad esto como es lo del cenicero para que digamos y va así va encima de este o sea de aquí pues esto no lo voy a poner en plan que digamos los cables esto si lo voy a poner porque va eh me voy a ponerlo ahí que es aquí y como ya tengo todo esto quitado vamos a ponerlo por aquí lo del mechero lo quité llevo una rosca que es esta de aquí y a que darle esta tiene la rosca aquí y es lo que cuesta si pueden hacerlo a mano mejor yo tuve que coger esta pista de aquí como estaba salida para este lado pues tuve que meterla para adentro y enroscarla para hacerlo fuerte esto si pueden ver lleva aquí incrustado yo lo quité o sea lo rompí de aquí pero esto funciona bien esta algo sucio vamos a ver pero yo como dije el mechero no lo voy a poner o sea que esta igual vamos a ver los antiguos propietarios se ve que fumaban igual esta todo así y el que voy a poner aquí y el que voy a poner aquí será este que es el más largo este es el mechero este lo voy a poner que son los usb es el más largo y es el que voy a poner aquí ya que es el sitio más grande que hay y después estaba mirando un sitio para poner el voltaje y y no sé aquí por ejemplo lo puedo poner después cuando lo abras por ejemplo sale lo que es todo esto pero claro quedaría algo molestoso al poner al poner los interruptores si quiero encenderlos por eso estoy mirando solo poner el de los usb aquí que viene con esto que dirán que es esto no? esto de aquí como pueden ver estoy en una mesa o sea de porque esta el portátil de aquí y esto es una mesa que se suele ir un poco y nada esto al ponerlo aquí lo que haremos que sea mejor para que se vaya a dar bien si quieren por ejemplo pueden quitarle lo que es la tapita esta pero yo la dejo porque prefiero ponerla la tapa para que no le entre suciedad a los huecos del usb ya que por ejemplo en los portátiles como pueden ver ya son iguales son iguales los del usb y parece que no pero se puede manchar igual vale estos cables como pueden ver aquí son los del interruptor no están soldados bien no están puestos bien lo tengo que quitar para soldarlo todo esto lo voy a limpiar ahora para que este mejor ya que no tiene componentes ya que dejarlo bien lo que sea no se va a ver pero prefiero limpiarlo y dejarlo bien nada podemos así ir montando lo que es la parte esta de aquí para que vean como queda bueno como pueden ver ya está conectado eso lo hemos tenido un problema de para encajarlo sabes que digamos ya que el agujero es un pelín más pequeñito y lo que he hecho es calentarlo con un mechero y darle con un destornillador que lo hacemos aquí un destornillador aquí y lo he calentado aquí abajo esta es la parte más abajo ya que la parte más arriba ya queda pelado aquí y por ejemplo si no está calibrado bien está apretado lo ponemos un poquito más y como podemos ver abrimos la tapa se ve aquí los dos usb aquí ya pues podemos cargar los móviles que digamos se pueden poner hasta los móviles o lo que quieran que sea de usb osea y después cuando ustedes pongan por ejemplo un tifado que digamos al coche se encenderá la luz esta no sé si es cuando se pone el usb o que pero es una luz azul como se quiera y la verdad que estaba muy bien por la parte trasera queda así el otro por ejemplo el mechero queda hasta aquí o un poco más y aunque se nos queda bien porque aquí tiene hueco para para los cables y donde va después la otra parte pues tendrá que mirar como pueden ver está lavado tiene algunas gotillas por aquí lo limpie y la otra parte por ejemplo pensé en ponerla aquí o en esta parte pero todavía no sé como hacer ya que en esta parte eh hay poco espacio y como va abajo del todo o sea la parte disimula ¿no? aquí pero me gustaría ponerlo en otra parte que se vea mejor lo que digamos lo que digamos que es la potencia o sea el voltaje de la batería esta de aquí si no tuviese por ejemplo esta placa que va aquí que es lo del mechero si ponerle aquí el de la batería y el modo otro o sea pero como solo tengo ese pues así está bien o sea esto es fácil de poner después lleva el más y el menos que lo pone aquí el más y el menos lo pone ahí para que lo se poste y diga no y pone el más y el menos aparte unos de un color y otros de otro también que así se llevan también como son como pueden ver como ha quedado eh después de hacer esto aquí tenemos el usb que es la luz azul después aquí tenemos el voltaje marca 12 con 3 vamos a quitar la luz del móvil porque lo vean ustedes así se vería de noche en el coche como lo ven y le queda bien lo alumbra bastante eh no va a empezar a ir a ilumbrar tanto pero la verdad que está de lujo bueno espero que les guste el vídeo y es deciros que esto esto ha sido haciendo el agujero lo conseño por el lado para que vean ustedes lo tengo conectado así este lo que tengo aquí es un interruptor que va hasta aquí lo tengo ahora sí si quiero por ejemplo el interruptor lo tengo aquí yo lo puse por el amplificador está jodido y si yo apago esto el que se va a apagar es este siempre va a estar encendido este pero si quiero por ejemplo hacerlo en el coche hay que darle a este y encenderlo los dos lo puedo hacer o sea pero ahora mismo lo hice así porque fue muy improvisado pero puede que lo ponga en el coche con el interruptor y aquí va otro que tengo guardado y pondré uno más adelante para si ponga amplificador y eso y después este para lo que es esto para mirar el voltaje y todo eso y si quiero por ejemplo cargar los móviles pues los puedo cargar cuando yo quiera y no gastar la luz porque me parece que al ponerlo siempre va a estar enchufado o sea y si quitas la llave no sé si va a estar así o que ya se mirará en el coche para ver cómo queda bueno espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego